Estamos grabando un momento especial Ha llegado el momento Ese momento tan esperado ¿Cuál es el momento tan esperado? En el que nuestra hija Esmeralda Va a comer por primera vez Como un humanito Sentada en su sillita A ver, esta sillita que la acabamos de comprar Ok, mira, aquí está Especialmente para ella, para su Hora de comer Bueno, aquí está ella terminando su Su lechita Andaba con mucha hambrita Pero vamos a hacer algo, la voy a sentar Y le voy a empezar a dar Avenita, revuelta con lechita Su primera avena Así que vamos a ver Cómo reacciona Ahí se cayó un poquito de avena ¡Qué rico! Ok No quiere soltar el biberón todavía, así que Yo pienso que ¿Qué hago? ¿La quito ya? Yo pienso que así, despacito nomás Así con amor Vamos poniéndola En su silla Muy bien Estás en tu sillita, mi amor Una sillota que tienes Hola Sí, esmeralda Dile, hola papi Aquí ando de humanita Vas a estar en tu primer feeding Póngale su babero porque lo más probable es que haga un Cochinero Pues claro, si es la primera vez Yo sé, yo sé que tienes hambre preciosa Mami, mira Veme La primera vez que come de cucharita A ver, mami Qué rápido le agarró Qué rápido le agarraste Ándale Ah, por eso lo hacen así Obvio que lo hacen así Y te lo vuelven otra vez Ahora sí Ahora sí reconociste Que es otra cosa ¿Verdad, miradla? Abra la boquita Este se llama avenita de arrochito Abra la boquita Abra la boquita ¿No? No Abra la boquita Ahí está Qué rico Mira la cara Vene la cara La cara de felicidad A ver Qué rico Ay, qué rico Dile, es que yo ya tengo cinco meses y medio Y yo ya me harté de comer pura lexita Esmeralda Qué ricura te estás comiendo, eh Ay, así Qué bien abriste la boca, mami Sí Muy bien, preciosa Ay, sí Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz Muy feliz Ok, ahora Abra la boquita Abra la boquita Yo pienso que darle un poquito más tiempo que se le seque Y así Le limpio, ¿no? No creo que Y así le va a abrir ¿Verdad? Como ahorita A ver Ay, sí Ya está Ay, sí A ver Otra Otra Otralito A ver A ver A ver A ver Que sola que no la tiene Ay, qué rico